Buenas noches a todos y a todos. Hoy es domingo 23 de octubre del 2022. Bienvenidos al Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional. Bienvenidos a la extrema izquierda política española y europea. Hoy estoy otra vez con don Juanjo Charro. Muy buenas, Juanjo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Sigue aquí en España. No te has ido para Brasil. No, por ahora. Ya queda poco. Nosotros somos la extrema izquierda política. Hay una frase que le atribuyen a Dantón que a mí me encanta, que es solo se destruye lo que se sustituye. No sé si la dijo él, porque ya todas las frases que se dicen, el racionalismo a la crítica se pone a investigar y al final no. Se la atribuyen a todas las frases que estaban atribuidas a algún pensador antiguo y ya están en duda. Pero esta frase es atribuible a nosotros. Porque, claro, la crítica que hace don Antonio García Trevijano de la partidocracia es una crítica destructiva. Hay otros que critican la partidocracia, pero ¿qué critican? ¿Para qué? Es como criticar las jugadas de la regla de ajedrez. Pero nosotros que no criticamos la jugada de la regla de ajedrez, sino que estamos criticando realmente la forma, el jugo mismo. Porque no queremos jugar a partidocracia. ¿Y qué decimos? Pues que queremos sustituirlo. ¿Por qué? Pues, hombre, no es una cosa así fantasiosa. Si los españoles ahora mismo no pueden elegir ni al que elige al presidente, pues nosotros queremos que los españoles elijan directamente al presidente del gobierno. En toda la nación, en un cuerpo tan sencillo, esto es revolucionario completamente. Eso no lo tienen ni los ingleses. Todos elegimos al presidente de la nación. El problema de la unidad política, resuelto. Porque cuando se ha elegido uno, pues la mitad ya se cree, se va a creer el presidente, el dueño, el dueño de España. Porque se va a creer, pero está limitado por cuatro años. Y elegir al diputado de distrito, uno de tu municipio, de la zona donde vives, una persona. Esto que hacemos, que parece que, lo digo si esto es revolucionario, porque claro, los partidos políticos, la partidocracia que está en poder no tiene. Eso es lo que decimos. ¿Verdad, Juanjo? Y además de revolucionario, es viable. Se puede hacer de una manera muy sencilla. No son teorías que te dicen, no, es que eso es imposible, es inaplicable. Bueno, eso ya se ha hecho. Elegir el diputado por distritos pequeños, binominales, y luego en un distrito único elegir al presidente, eso está comprobado que se puede hacer. No es ninguna utopía. O sea, nosotros, de utópicos, cero. La tradición, además, española es la elección por distritos, la elección unominal, aunque luego siempre hay mezclas, pero hay más. El sistema proporcional, digamos, que es algo novedoso. Novedoso en el mal sentido, porque aquí parece que se dice novedoso y es bueno. Bueno, tenemos el país y el mundo. La verdad es que son iguales. Bueno, no son iguales. El mundo mete las noticias de los Ocupa, que es la socialdemocracia que funge de derecha y tiene su nicho ahí en el tema de la Ocupa, que es un problema realmente que existe en España, porque hay mucha gente que habla de él, incluso hay carteles. En Murcia lo he visto y es un tema que preocupa a los que tienen la propiedad. Esto en el país no sale, pero todos los demás son los mismos. Por lo cual, como la socialdemocracia viva es el PSOE, yo prefiero elegir las noticias del país antes que las del mundo, porque me parece más socialdemócrata tal y como es la socialdemocracia. Es decir, que da lo mismo Juana que su hermana. El país abre a cinco columnas, o sea, todo, la portada, duro golpe al poder adquisitivo. La capacidad de compra de los salarios en la zona euro baja un 6,2% en un año. Esta es la noticia, la de la inflación, la que está, vamos, la que va para, la que manda sobre todo, ya que el año que viene hay elecciones autonómicas y presidenciales, esto no para, está a tutiplén. Todo el rato es la principal noticia, que si suben todas las pensiones, igual que la inflación, esta es la noticia. Lo que pasa es que hay el economicismo y esto me aburre un poco. Y el economicismo también me aburre un poco, bastante. Claro, porque, en fin de cuentas, hay una cosa que es que la economía no es una ciencia. Entonces, claro, es política, siempre es jugada. No, a ver, lo que pasa es que no sea una ciencia no significa que tú puedas coger y gastar. Pues pasaría lo mismo que en tu casa. No debes gastarte todo el dinero de tu familia, de la luz, del agua, del alquiler, del colegio, de los críos, de la letra, del coche. No te lo tienes que gastar en la lotería, lógicamente. Entonces, claro, hoy es que en día, como se ha perdido el sentido común, hay una noticia mucho más entretenida y mucho más divertida. Sale en la foto de la portada, que la habéis visto, la han visto todos nuestros videntes y oyentes, que es el insólito desalojo de un expresidente. En el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, Hu Yintao, de 79 años, fue obligado ayer a abandonar el 20 Congreso del Partido Comunista Chino en Pekín. Del que su sucesor, Xi Jinping, saldrá hoy reforzado. La agencia oficial, Xinhua, atribuyó la escena silenciada en Internet. Será en Internet, bueno, pero la verdad es que sale en todas partes. Y que otra, en Internet de China será, y que otras fuentes interpretan como una purga a una indisposición. Bueno, venga, esto sí que es socialismo, es decir, capitalismo de Estado. Purgar. Si tú eres socialista, purga. Porque Stalin se purgó a Kámené, a Zinoyer, incluso en la guerra civil, hubo una purga también en Barcelona, que es muy famosa, y bueno, y Mao Zedong, que todos purgas. Porque, de hecho, Xi Jinping, su padre fue purgado, y él es hijo de las purgas de estas. Y claro, si te purgan, no te digan luego, oh, he sido purgado, qué mal, cuánto he sufrido, no. Quien a hierro mata, a hierro muere. Y purga, que además dice que ha investigado y 5,6 millones de casos de corrupción, porque este era su, como digamos, como su maestro. Entonces, purgar de padres a hijos, y además lo que yo espero que a Xi Jinping lo purguen también. Y donde hay purga, hay socialismo. Y donde hay consenso y coyuntos dominosa, como pasa en España, hay socialdemócrata. Que no hay purga porque siempre puedes repartir. Y no purgar. Se va de puritano, es la reacción puritana, a un socialismo tirando socialdemócrata, porque además, luego, si lo sacamos, habla de que eran hedonistas, como es la socialdemocracia europea, no solo la española. Hedonista, liberal, bueno, eso lo vemos. Pero se sabe por qué lo han purgado a los chichitos. No, ha teatralizado. O sea, lo han teatralizado, dicen, está teatralizado dentro de la prensa. Bueno, a ver, lo que dice la noticia es que ya ha estado purgando, como, este es el presidente del Congreso, ya le ha purgado a su, digamos, a los partidarios dentro del partido, a las facciones partidarias de Cuyintado. Claro, es que aquí, parece que como en la socialdemocracia, quiere decir que ella es la única plural. Ya me acuerdo yo que don Antonio García Trevijano contaba que cuando, que la amistad con Calvo Sere le ayudó para ver que el franquismo no era un bloque. Antonio nunca llamaría franquismo, pero que había familias dentro del bloque de poder. Que estaba el Opus, que estaba Acción Católica, que estaban los militares, que estaban los falancistas. Y aquí parece que, aunque se vea el Partido Comunista 1, pues claro, a la hora de articularse, por la propia ley de hierro de la anarquía, por la organización. Claro, hay una persona que si consigues hacer muchos favores, pues lógicamente, tú tienes tus partidarios. Y que lo que está purgando, a los antiguos del Yu Jintao, para quedarse él fuerte. Pero eso no significa que luego no haya familias dentro del Partido Comunista. Esto es que parece que solo es plural la socialdemocracia. Y eso, como dirían otros, la realidad fáctica lo impide. Hombre, en China, fíjate en el Partido Comunista chino, con lo grande que es. 97. Habrá miles de familias. Claro. Es una cantidad de... Es una organización tan compleja, aunque sea piramidad, que tiene que haber una serie de bandas y de facciones, que están luchando por el poder. Imaginaros, local, regional y nacional, hasta que llegue ahí. Y además, tiene la típica organización de partido marxista de masas, pues con el funcionamiento de pulgas, de persecuciones al que estaba antes. Y vamos, acuérdate de la frase de Mao cuando dijo que que salgan mil flores, o que tiren mil flores. No me acuerdo si era así la frase exactamente. Y entonces eso era para que el que tirara la flor ya se sabía que ese lo tenía que depurar. Claro. No, no. Si es una purga, esto vamos. Ese lo superó a todos. Y ya está. Pero bueno, que es una muestra que hay socialismo porque hay purga. Capitalismo de Estado, que es lo que es la realidad. Bueno, luego abrimos por internacional. ¿Vale? En la primera página, Occidente, esto es a tres columnas. Occidente se prepara para un invierno de guerra y de tensión política. Guerra de Ucrania y tensión política porque toda la socialdemocracia está muy entretenida, menos la española que está muy aburrida porque hay coyuntos dominosa con la Esquerra Republicana de Cataluña otra vez con el cupo del PNV que eso es que ya aburre todos los años igual y los etarras y todo eso. Entonces, claro, esto aquí todo el mundo no tiene representación en Europa. No tiene representación en nada pero al menos se entretiene. Nosotros que encima nos aburrimos porque parece que ahora el PSOE está más fuerte que nunca porque tiene 190 adeptos de personas que va a comprar porque, claro, los separatistas catalanes son un partido mafioso estatal que no son buscan sus prebendas. Pero en esta noticia hay una cosa que me ha gustado mucho porque hablando de cómo está la situación muy preocupada en la socialdemocracia siempre con ella misma o en la socialdemocracia como no tiene representación ninguna son personas que tienen que estar inventando cosas a cada rato dice habla de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos el 8 de noviembre los votantes están llamados a renovar toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado porque habla de Occidente todo Occidente si el Partido Republicano reconquista la Cámara el apoyo incondicional y masivo estadounidense a Ucrania podría quedar en suspenso en plena recesión ha avisado el líder republicano Kevin McCarthy no va a haber un cheque en blanco para Ucrania esto es libertad política porque aquí hay guerra están en guerra los Estados Unidos con Ucrania han declarado la guerra pues si no están en guerra esto claro en Europa dicen hemos consensuado y ya se ha acabado ya ha consensuado ya todo usted ha consensuado verá es que ha subido sube el gas no vamos a tomarlo pero es que sube no no hemos consensuado ya no pasa nada y aquí dicen nosotros el contribuyente no tenemos por qué pagar así los políticos a a a a ucranianos no tengo por qué pagar así los políticos por ejemplo esto lo que me lo acabo de inventar no sale aquí y esto es una cosa que la persona entiende ya está ya se ha arreglado ha consensuado guerra guerra Putin ya está pero oiga usted le ha declarado la guerra Putin estamos en guerra con Putin no estamos en guerra con Putin los europeos declaren la guerra Putin a ver a cuántos españoles franceses italianos alemanes van a mandar para pelear por los valores socialdemócratas contra contra Putin eso me gustaría ver es que tú has dicho en Europa hay consenso y en Estados Unidos no hay consenso porque el consenso es incompatible con la democracia la democracia es mayoría y minoría y por lo tanto en Estados Unidos se puede se puede disentir de cualquier política de cualquier de cualquier medida ideológica en cambio aquí en Europa está todo el mundo desorientado porque como solo hay un enfoque impuesto consensuado porque al fin y al cabo el consenso es una imposición no hay política realmente la política no existe es compres porque esto es precisión tribijana compresión mental oye no hay coacción física pero es compresión mental porque no hay coacción física precisamente porque hay compresión mental entonces ya está esto viene a raíz de una noticia que vamos a hablar ahora esto es la clave yo no tengo por qué coaccionarte si piensa quieres hasta puedes llegar a sentir lo mismo que siento yo si hay manifestaciones que hace el gobierno y salen las personas eso sería decir que es fascismo claro si un gobierno hace una manifestación y sale las personas sería sería fascismo y si el PSOE hace una manifestación y salen las personas y en vez de hacer una manifestación o Vox entonces son un fascismo plural también puedo aceptar sovietismo plural porque me de tanto monta monta bueno es tanto el rato aquí hablando del Brexit tan escandalizado de que no lleguen a ningún consenso claro el parlamento británico tiene el problema de que hay representación de intereses materiales entonces claro ahora mismo David Cameron hizo el referéndum salieron del Brexit luego vino Theresa May Boris Johnson que fue el que lo sacó y ahora esta señora Liz Trash que ha durado 45 pero claro todo el mundo es que como como ven el consenso como algo la cosa más normal del mundo como sale el sol por el este y se pone por el oeste que el Partido Socialista Europeo Español le dé dinero a los separatistas que han intentado destruir la unidad política de España y entregarnos a nuestros vecinos que son nuestros enemigos porque vamos a decir la verdad pues entonces como lo ven normal lo natural es esto lo que pasa en Inglaterra lo anormal es lo que pasa lo que pasa en España que nosotros podríamos resolverlo eligiendo entre todos un presidente pero si no eliges entre todos un presidente esto ya está resuelto ¿quién manda? este cuatro años tienes el poder del Estado casi nada y luego tienes el contrapoder del Parlamento pero mientras tanto lo normal es lo que pasa en el Parlamento británico porque aquí hay personas que tienen representación y que se juegan su comida aquí no pasa nada aquí esto es como un sovietismo plural o un fascismo diverso y esto bueno está todo el mundo escandalizado que qué vergüenza ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado en Inglaterra? pues que no son ni fascistas ni sovietistas ni nada de eso son liberales un Parlamento liberal que tiene que hacer ser real el gobierno tiene que ser real no puede ser falso no puede ser importado como es el gobierno de Sánchez que no es gobierno es un desgobierno y está todo el rato con eso dicen que Inglaterra es un caos político eso dicen es un caos político pues nada hombre pues nada hay que seguir tan ancho bueno por lo menos es que claro es que ellos ven la política supongo que que no quieren que exista como un caos entonces como en como en Inglaterra pues hay hasta cierto punto hay política y una lucha por el poder no hay no hay un consenso de tal nivel como hay en el continente como ellos dicen en el continente pues lo ven como un caos como algo que para ellos les da miedo les da terror porque a la oligarquía están ahí empleados por los partidos en su seguridad de que tienen sus cargos y no tienen responsabilidad tienen el cargo y no tienen responsabilidad cuando el si el cargo no tiene responsabilidad es ilegítimo porque la autoridad el mando solo se justifica cuando se da ejemplo si no no tienes justificación se supone que el que tiene un cargo tiene también las mayores obligaciones las mayores responsabilidades pero y por lo menos en Inglaterra el Parlamento Inglés que es que es la la autoridad suprema pues el primer ministro responde tiene una responsabilidad pero en la oligarquía europea que es responsabilidad no hay responsabilidad y por lo tanto no hay no hay legitimidad bueno es que la diferencia antes lo hemos dicho la diferencia entre el Parlamento Liberal y el Parlamento Social Demócrata que no se llama el Parlamento Social Demócrata el Sovi se llama una tautología el Sovi el Sovi el Sovi el Sovi el Sovi el Sovi el Parlamento Liberal desde el punto de vista a la hora de elegir el presidente trata a los ingleses como niños sois niños pequeños y no podéis elegir al presidente los elegimos nosotros pero vosotros sin mí le podéis elegir a mí entonces claro hay una pelea un poco infantil de niños porque gobierna el Parlamento en vez de gobernar al presidente que resuelve el problema político del mando pero es que en Europa en España en Alemania no se puede elegir ni al que elija al presidente porque lo que te dan ya está previamente elegido entonces somos discapacitados mentales ahora que les gusta tanto somos personas que no podremos ni elegir ni elegir al que elige que eso es de vergüenza y entonces claro el tutor tiene mucho más poder que el padre sobre el hijo y el tutor claro el tutor es el que hace todo porque no no podemos no puede moverse no tiene ninguna capacidad ni de relacionarse con las personas eso es claro pero que nosotros no queremos ser no queremos la puntita nada más como los británicos nosotros somos ambiciosos somos revolucionarios políticos queremos un presidencialismo y queremos un parlamento para controlar aquí hay una noticia que me ha gustado mucho de George Jamelor porque me gusta mucho porque me acuerdo siempre de Trevijano como el poder político se mete en el lenguaje se hace las palabras y es un artículo tan internacional en la página 5 que dice así está a cuatro columnas con una foto la primera ministra Georgia Meloni no experimenta con las carteras clave pero imprime nacionalismo en áreas relacionadas con los derechos civiles nacionalismo y dice los ministros ideológicos de Meloni entonces vamos a hablar de cuatro ministerios que le ha cambiado el nombre esto me acuerdo a un pensador español de CEU que se llama Eugenio Marín Pedreño que tiene un tiene bueno es un pensador una vez lo cito aquí cartografía antropológica de la economía de la crisis que habla de claro lo que decimos siempre que controla las palabras controla el pensamiento pero es que dice que controla el deseo dice que con las con las palabras se quiere crear un sentido común y llamar loco llamar loco al que no comparte el sentido común está ahora mismo es una es una maravilla es católica es española pero es o sea ir más allá dice que tú con las palabras lo que haces es que tú controla los deseos que tú desees lo mismo que desea el nombre entonces dentro de los cambios que ha hecho el cambio de nombre para estar aquí como el poder político en fullo dice el nuevo ministerio de familia le ha añadido natalidad e igualdad de oportunidades natalidad claro para que se desee tener hijos porque claro entonces juega el rey todos taburas estudia la reina a todos los estudiantes quiere niño el presidente pues todos quieren niños claro esto tiene que tener una continuidad y apoyar dice el nuevo ministerio de familia natalidad e igualdad de oportunidades es toda una declaración de intenciones claro que sí totalmente desde ahí se desplegarán las políticas antiabortistas atento y disfrazadas de incentivos a la natalidad es decir políticas antiabortistas porque todo el poder político se hace todo en normas reglamentos hoy dice incentivos a la natalidad si tienes un hijo te doy dinero pero es que las políticas abortivas se podría decir que se han disfrazadas de intervenciones quirúrgicas porque por la misma razón es que esto no es así es lo que es una persona que piensa al contrario y se subrayará la idea fundamental sobre la familia que la familia es una idea que solo puede ser aquello que están constituidas por un padre y una madre esto es una idea radical de ultraderecha porque claro es exclusiva no es tolerantista por ahí decían es que antes era Dios ya no es la sagrada biología en un artículo de estos ya han llamado la sagrada biología porque claro el enemigo ¿quién es? el enemigo es la naturaleza la historia del hombre el enemigo es la naturaleza pero es que está clarísimo la naturaleza se lleva a tu padre se lleva a tu hijo en la naturaleza de la noche a la mañana a ti mismo te pierdes un ojo te quedas calvo te sale chepa ese es el enemigo del hombre la historia del hombre es su enemigo en la naturaleza de hecho todas las locuras que pasan se explican si se entiende todo lo materialistamente y realistamente ¿quién es el enemigo? la naturaleza no la iglesia no la naturaleza y además que la iglesia que hacía que la naturaleza fuera buena o sea intentaba templarla pero esto me ha encantado porque esto no hay en España dice al frente de nuestro ministerio colocará a Eugenia Rossella una enemiga declarada de el testamento vital de la fecundación in vitro de la píldora abortiva RU486 de las familias homosexuales de los derechos LGTBI de la ley de divorcio exprés y de la eutanasia pero lo gracioso para que como os decían de alguna vez en MC Reciero decía Trevijano que es que los italianos que no llevan 40 años de ventaja Rossella hoy exponente de la ley integrista católica de las soluciones prohibidas afronta todas estas cuestiones con la fiebre del converso porque ella fue una gran feminista del movimiento de liberación de la mujer y firmó un pafleto a favor del aborto pero en los 80 se distanció de aquello y aseguró que se llevaba a la destrucción del individuo es decir que nosotros vamos a ver porque como vamos retrasados y esto para siempre es decir españoles muchas de estas feministas radicales dentro de 10 o 20 años van a ser el otro radical que sea antifeministos ultraderechas que esto es gracioso porque hay que decirlo tú imagínate Irene Montero que tiene 3 hijos dentro de 20 años aparece en un como ministra de familia de Vox pero puede ser porque además la voluntad humana no es tan fuerte y mucho más con incentivos nosotros podemos ver lo que nos pasa con años de antelación esto es lo verdad esto es lo verdad no me gusta que me reino porque no me gusta ir por detrás de ellos y ver lo que está pasando en Brasil hay muchos conversos de esto o dicen algo de los conversos o no hay de esto que eran feministas y ahora no son feministas o siguen detrás bueno es que es que América Hispanoamérica lo digo América es diferente hay la las las brechas ideológicas igual que tú has dicho que que nosotros Italia nos lleva 40 años de adelanto porque es la partida que hace Italia empezó en el año 49 pues aquí es diferente porque igual no quiero decir que le llevamos adelante pero en muchos asuntos el consenso no ha modificado el lenguaje tanto y la situación de conversión que tú dices puede pasar hombre seguramente por ejemplo hay una cosa que cuadra completamente con lo que dices que también hay falsa izquierda y eso pues también provoca esas conversiones que tú dices la falsa izquierda es pues bueno en Brasil el partido de los trabajadores que es el partido de Lula se lleva seguramente muy bien con los con los grandes capitalistas y banqueros entonces pues ahí también se observa cierta conversión él estaba leyendo porque es mucho más entretenido también Brasil y España ya vemos que Italia e Inglaterra todos se lo están pasando bien sin representación al menos no tiene no necesitan recurrir a Telecinco ya sabéis que Telecinco ya no tiene acodo Brasil pero decía los partidarios de Bolsonaro llaman a Lula que hace pactos con el diablo lo llaman Satanás pero los partidarios de Lula le dicen a Bolsonaro caníbal lo acusan de caníbal imagino y también han dicho que está demoniado bueno pero es gracioso se han acusado mutuamente de estar endemoniados pero la pena política dice satán satánico y lo otro caníbal y no como aquí porque algunas veces hay artículos que yo empiezo a leérmelo y como lo dicen nada como son tan socialdemócrata de pronto me di cuenta que llevo una columna y no ha dicho nada y se me ha diluido del cerebro no es que siga nada es que no está escribiendo se puede escribir la nada pues en el país hablando de España alguna vez se escribe la nada sin fuerza sin energía sin idea no no tiene corazón no tiene razón no tiene alma hay muchos artículos hay muchos artículos del país que me mortifico diciendo pero que llevo aquí una columna que en qué momento he dejado de seguirle el hilo bueno seguimos con los títulos han creado el ministerio de agricultura esto te lo dejo que lo comentes tú y soberanía alimentaria el concepto de la soberanía dice el del país supraya una de las grandes obsesiones que la ultraderecha solo tiene obsesiones de la ultraderecha italiana la guerra a Bruselas para evitar determinadas causas no determinadas cuotas de producción y las listas negras de alimentos como la pasta o el aceite de oliva que esto mira que la prensa no sabía que había listas que los macarrones estaban en las listas negras de la Unión Europea eso pero eso yo no lo sabía también también hay algún problema con con la pasta no me he quedado se sabe el motivo hombre el motivo es es que es lo que tú acabas de decir hay teorías fantasmas que sirven para justificarte en el poder son teorías fantasmas no existen oye yo quiero llegar al poder como no hay representación como no se elige nada como no hay responsabilidad pues si yo me hago una teoría fantasma y llego a un sitio a un publicista y me la puedo poner puedo incluso llegar yo no sé cuál es el problema de los macarrones no sabía que estaban no sabía que estaban ni la mitanera es que la socialdemocracia es la leche y dice cada uno podrá decir pero el aborto es algo serio hay que decirlo no pero es que tú dices aborto pero lo dices oye está fumando tiras una colilla y una vez me llamaron la atención y yo dije pues tienes razón y la cojo y la tiro y si tiras la basura mal también entonces claro esto es una broma esto es una esto es una broma porque están perdidos no existe autoridad en Lomba no existe desde la reforma protestante que se la cargó los amigos de César Vidal pero que eso es que soberanía alimentaria que significa soberanía alimentaria hombre la soberanía que es lo que el concepto que se inventó Bodino Bodán que es un poder jurídico y político supremo e indivisible por eso a nosotros no nos gusta para nosotros en una democracia no existirá soberanía la soberanía es frente existirá en todo caso frente a otros estados en el ámbito internacional que significa que cada estado está delimitado por sus fronteras y es soberano frente a otros estados pero eso no es digamos que es el concepto actual aceptable de soberanía pero soberanía como poder jurídico y político indivisible y supremo eso no lo queremos porque la soberanía es indivisible se convertiría en una potencia o el poder tiene que estar separado por lo tanto en una república constitucional no debe existir soberanía desde el punto de vista interior yo creo que lo que quieren decir aquí es independencia más bien porque soberanía no no sería aplicable es que sería un símil muy extraño independencia alimentaria puede ser porque yo recuerdo que como el que habla de independencia económica un hijo que se emancipa de su familia tiene independencia no soberanía claro no pero claro porque yo me acuerdo que en Liberales que había leído he leído a Hayek claro que alguien diga de normas por la cual la economía italiana un extranjero diga a la economía italiana gente que está ganando dinero y de oye quita el comercio de la pasta pues claro eso no es posible porque este es nuestro negocio y nosotros vivimos de aquí y nosotros somos de aquí que puede ir por lo que tú dices que dices oye que me están fastidiando claro que a quien se le ocurre que haya personas que se asisten tan fácilmente que llegue uno y dice no 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 tú no puedes plazar patatas tú no puedes hacer coger y hacer la pasta eso es de loco de loco por eso claro independencia para poder vivir como se vive negociar como se vive fabricar como se fabrica nosotros somos aquí lo hacemos así que podrían decir aquí lo hacemos así en Bruselas podríais decir como se hace como si fuera un soviet pero aquí lo hacemos así bueno espérate este es tercero el ministro me ha encantado desarrollo económico pasa a llamarse de empresa así made in italy este es el mejor porque esto sí que los italianos no tienen ningún complejo tan claro lo italiano es tan personal es una cultura o una forma de estar en el mundo que no le tienen miedo al inglés les made in italy claro no tienen miedo pero es que es que es imposible porque aunque si los ingleses o los anglosajones o los italianeros vienen allí nunca podrán acabarán italianizándose ellos más que ser anglos y entonces no tienen miedo pero dicen la humanidad paradoja de usar un anglicismo para referirse a los productos hechos en italia se convertirá así en el epígrafe de un importante ministerio que dirigirá Adolfo Urso desde la identidad de las empresas que relacionan lo que tú dices italianas es otra de las obsesiones de la derecha italiana que está obsesionada la derecha siempre obsesionada que ha visto con horror como las grandes firmas del país pasaban a manos extranjeras Gucci o Valentino y ahora van a hacer controlar el estado para que para que no se produzcan otras fugas de empresas italianas pero más de en Italia en vez de más de en China eso es pelear sin complejos contra enemigos cambian los títulos la verdad es que yo he elegido esta noticia sobre todo por eso porque se ve realmente verdad que se critica si esta es una liberal económica o neoliberal lo que siempre dicen bueno pero si es que en el fondo aunque el liberalismo económico no puede entrar porque los liberales dirían que no el liberalismo económico por decir el mercado no se toca pero si puedes tocar las relaciones humanas es decir aquí donde está la bicha no tanto en el liberalismo que es como sagrado para todos con todas las matizaciones pues todo el mundo diría pero si hay intervención estatal ¿cómo va a haber liberalismo? bueno pero es que el estado está aquí entonces cuando estás en el estado hay intervención estatal no hay otra cosa pero me ha encantado el ministerio sí, sí es que además es verdad dices tú aquí en España no se atreverían a poner un ministerio made in Spain le pondrían la marca España eso sí pero siempre en español porque es verdad que le debe de tener más miedo en inglés aunque no deja de tener su originalidad y es un poco aquí se ve como algo es perpéntico que le pongan a un ministerio made in Italy que además yo creo que eso refleja que no parece que sean muy librecambistas poniendo ese ese nombre parece más bien proteccionistas o sea que ya no serían tan liberales bueno es que todo el mundo dice no, no, no claro es que esta es falsa nacionalismo porque el nacionalismo es proteccionismo y el liberalismo es apertura pero claro es que en el fondo en la práctica no existe ninguna forma ni una ni otra pura porque no puede porque manda la necesidad de la cosa que son tonterías es que los Estados Unidos de América cuando te perjudica cierran el libre comercio lo que es absurdo es defender el libre comercio cuando te está perjudicando que que es lo que hacían los chinos oye el que comerse con los chinos eso lo ha hecho Donald Trump oye no oye salud populis suprema es esto o sea la gente dice que esto es la voluntad general pues no pero es que la voluntad general si está en riesgo la unidad de España porque la separación catalana puede destruir entonces se acaba el mito de la voluntad general la soberanía que es otro cuento como has dicho tú antes de la soberanía que no nos tragamos bueno la voluntad solo puede ser individual porque es una potencia individual del alma humana no puede ser colectiva la voluntad pero hay que decir que la necesidad existe es que lo que no puede es que con la voluntad y la libre autodeterminación de género pero si es que la naturaleza te ha individuado como mujer la libre autodeterminación de Cataluña pero es que la historia te ha individuado a tu pueblo como español y entonces todo esto es lo mismo es la misma locura que se han perdido han perdido la cabeza la necesidad existe además Revijano si lo sacaba de le llevaba a los demonios es con la frase de Paul Barras cuando decía la virtud era una imbecilidad la pobreza una estupidez era una frase de verdad de una ignominia de un desprecio absoluto por la realidad de Paul Barras que es uno de los más despreciables de los más despreciables en la revolución francesa en el directorio que fue además el que cogió a Fouché de ministro de de policía político no sé cómo llamarlo o sea pero la frase es que yo me acuerdo que lo haría una persona a ver lo bueno de ir a Revijano es porque ves que hay personas decentes y cuando lo dice pues te pone pero es que la verdad es que lo decía pero es que hombre es que te estás riendo de la gente decente o te estás riendo del humilde que como vive el humilde tiene que vivir según reglas rectas para poder subir para arriba y esto me toca con el de este modo cambia en el ministerio de educación que se llamará también de mérito y dice mérito no cuotas pero pero qué mérito si hay una partidocracia si para gobernar tienes que hacer un trío de Forza Italia a la liga y hermano Fratelli ¿qué es eso? ¿cómo va el mérito en Partido de Gracia? mérito en una república institucional mérito con libertad política mérito con una libertad colectiva eso sí pero ahí si tú quieres llegar arriba tendrás que afiliarte a Fratelli de Italia o a la Forza ¿cómo llegas arriba? si no ¿de qué? ¿qué estás esperando? a ver si te llaman los tecnócratas pues mira Mario Draghi el super templo la que ha montado en cuatro días quiere decir algo del ministerio es que un mérito sin una república institucional es que no es que no se puede hablar de eso eso no existe no existe aquí no hay mérito hubiera estado bien si lo hubiera puesto el ministerio de instrucción pero ministerio de mérito es que son bueno son mensajes que que realmente seguramente los problemas de la de la educación lo de las cuotas afecta a otra a otro ámbito más bien que la educación porque la educación el problema que puede tener es que sea de baja calidad en este caso en algunos países no no el tema de el tema de cuotas afectaría más bien al mundo del trabajo seguramente pero bueno son mensajes que que no dejan de tener su parte innovadora pero que a mí me parece un poco un poco estrafalario de utilizar los nombres de los ministerios o de los organismos del estado de esa manera parece un poco frívolo pero pero hay una batalla de palabras porque dice mérito no cuotas como tú dices no tiene nada que ver pero ya está enfrentándose está luchando por la palabra claro yo tengo el mando yo tengo el poder si yo digo mérito entonces dices hola ¿quieres venir a mi ministerio? venga di mérito ¿crees que decía cuotas la semana pasada? pero ahora vas a decir mérito venga dilo mérito venga vete para adentro y cuando se vaya dice di cuotas cuotas esto es lo que sabe esto 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 lo que demuestra es que Meloni no es tan tonta como parece es que no es tan tonta dice claro dice tú mete las palabras dice venga ministerio de familia que está muy bien porque claro las familias pero natalidad ah amigo mío ah amigo mío que por cierto la natalidad es nuestra tradición católica española el matrimonio no es para tener hijos sino para que no se quede solo la otra pareja porque los matrimonios sin hijos son matrimonios que nadie anulaba pero lo que sí condenaban era que se rompieran los matrimonios porque ahí tú le fallabas al otro porque realmente es para que no quedarte solo y vivir siempre con uno hasta que la muerte no se vale y aquí la natalidad empiezan ya a politizarla y a enfrentarla yo muchas veces la pelea la utilizo pero yo sé la verdad la verdad de eso porque mete natalidad pero que está en la guerra de las palabras y esto y esto es el último el ministerio de deporte será también el de juventud esto sí que se ve que ella es fascista que se olvidan los youtubers que si hay algo que es puramente fascista es la saltación de la juventud ahí no hay socialismo el que salta de la juventud por ejemplo los youtubers son todos fascistas porque saltan la juventud claro tú cuando eres youtuber dices oye pero ¿por qué no habla el viejo? si el viejo tiene más vida que tú más experiencia yo tengo una ciencia y un método y entonces hablo es más fascista que un youtuber no hay nadie y entonces aquí sí se ve bueno en vez del ministerio de deporte será también el de juventud me acuerdo de Zapatero que decía más gimnasia y menos religión luego lo quitó pero menos que el deporte frente a las desviaciones juveniles pero es una batalla de palabras pero que ha planteado una batalla de palabras completamente aquí en Italia si se mantiene y tiene la de eso por el mando cambia todo porque como decía Ortega la revolución se hace en las cabezas revolución social aquí no hablo de revolución política sí claro además como el consenso afecta sobre todo a la deformación del lenguaje y impide la libertad de pensamiento quizá con esas batallas de palabras puedan significar también cierta denuncia o protesta ante la deformación del lenguaje lo cual sería positivo y luego ahora me has hecho recordar a lo que decía nuestro amigo Pedro Manuel González que la exaltación de la juventud es fascista mientras que el consejo de ancianos es republicano hay que decirlo y oye exalta la juventud pues esto se lo debes al fascismo que esto además viene mucho con Putin cuando llega Putin y dice oye yo a Lenin no lo tiro como tiran aquí a Franco dice que es mi historia pues nada tú dices mira la historia fascista tú coges y tomas la exaltación de la juventud que trae su origen en la primera guerra mundial que fue una guerra que lo cambió todo porque fueron todas fueron las masas a pelear y cuando tú ya eres masa y juegas tu vida eso lo cambia eso lo cambia todo porque antes en la guerra napoleónica movieron mucha gente pero no se consiguió tanto igual que la segunda guerra mundial fue todo es el cambio de la primera guerra mundial de eso viene también el fascismo porque yo en Dalmatio Negro en la historia de la forma de Estado dice que esperaban un 30 o 40% de de sectores y no llegaron a un 5% ¿por qué? porque no tenían otra cosa es tu nación que no tienes que ser nacionalista no tenía otro si a dónde te vas si vives en una nación tú tienes que defender tu nación porque es porque vamos realmente es un hecho revolucionario lo que hay bueno no sé si quieres decir algo que se nos ha ido ya un poco tenemos muchas más noticias pero lo paramos aquí nos vamos entreteniendo con estas con estas barbaridades que a veces se ven en la en la prensa y y nada sí yo creo que que para no entretenernos más es la única el tema del consenso vemos como como produce produce estas limitaciones no no podemos no podemos hacer nada más que que denunciarlo porque afecta realmente al al pensamiento o sea no se puede pensar si 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 deformamos el lenguaje te impide el pensamiento entonces ya no hace falta que te venga un 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 régimen autoritario un poco una represión física ya lo hace innecesario puesto que si se deforman las palabras necesitamos las palabras para para pensar claro que no sabes qué peor o sea posiblemente las cuotas en un sovietismo plural sea más racional que el mérito en una partidocracia donde el mérito es imposible es que claro te estás enfrentando contra estilo y carixtis y de oye cuota claro pero por cuota porque claro tenemos que organizar la partidocracia tenemos que asignar uno y otro qué criterio utilizamos si no podemos criterio de justicia ese criterio de enchufado tan sinvergüenza el hombre como la mujer vamos a darle unas cuotas para sinvergüenza porque así ya lo organizamos qué criterio otro utiliza ahora poner mérito donde no pueda haber mérito porque partidocracia pues ya estamos es lo mismo es que no tiene solución no tiene solución ¿por qué? porque no hay libertad política porque no hay república constitucional porque no llama es que llamarían a los mejores es que podría haber un mejor que lo llamaría Meloni o no me acuerdo ahora cómo se llama es de la izquierda que no sé si se puede porque sería el mejor para su patria en vez de estar con tontería de ideología o sea que lo dejamos hasta el próximo programa muy bien estamos aquí buenas noches un abrazo